y qué pasa chicos como están espero que sea muy bien bienvenidos una vez más a otro vídeo para el canal chicos el día de hoy vengo a mostrarles esta novedad que he visto en frente por si no la han visto todavía para que compartas con tus amigos y se den cuenta de que ya podemos tener un chat privado entre cada uno chicos ya podemos chatear con nuestros amigos solo vamos a ir a escuadra o en dúo como ustedes quieran dará igual solo tendrán que ir a donde están los personajes chicos aquí a este lado de aquí donde están viendo y van a presionar el personaje con el que ustedes quieran chatear en este caso voy a presionar a este y vamos a darle en donde dice susurrón chicos vamos a darle nuevamente aquí donde dice susurrón y ahí va a estar chicos para activar solamente el chat para ver como ven acá tengo otro bueno vamos a escribirle al men que tal bro vamos a escribirle chicos y ya solo el ver a esto chicos como ven cada uno tendrá su mensaje aquí está el de la escuadra y aquí está el del clan chicos si ustedes no sabían sobre esto si ustedes no sabían sobre este truco espero que compartan con sus amigos y aquí les voy a mostrar una vez más para que vean pueden con el que ustedes quieran solo será el chat privado para ustedes chicos si alguna vez si ustedes no sabían de esto por favor compártanlo con sus amigos dejen su like y comenten que tal estuvo el video chicos para yo seguirles trayendo estas novedades y pues esto ha sido todo chicos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!